En la mañana circula este oeste y en la tarde está coñado el aguacán y chapalito está saturado Vamos a ver qué podemos hacer ¿Cuándo nos vemos? Me parece bien que le dan la mañana por la tarde Está citado Carlos Alfaro Aquí a las 10 de la mañana ¿A la mañana? Sí, aquí lo tenemos Ah, pues, para tener una locura Y en la tarde Aquí le dan con la pierna Sí, yo lo voy a dejar aquí ¿Qué vamos a hacer para mandar? Eso nos va a ayudar demasiado Esos dos abiertos y otro que tenemos Pues ese sería el que nos tapa ¿Quién es el profesor de aquí de Sido? Sí, güey, aquí está Francisco Correa cerca, nos tapa todo Como dice el alcalde, o sea, abrirlo y ya sea la hora del tráfico de esta de la mañana Para aquel lado y al revés Y ya nos ponemos de acuerdo y le mandamos las motos Los hechos para allá, los hechos para allá, pues... No, pues con un choque, un carro descompuesto aquí teníamos para que se cargara Con la gente de aquí, con el ingeniero Manuel, y a las 10 de la mañana Nos vemos aquí Ok, ya vemos aquí los hechos Ok, doctor Perfecto, muchas gracias No, no, al contrario Estamos para esto Vamos a buscar la alternativa de abrir mañana mismo Carlos, usted ya está confirmada la cita contigo aquí a las 10, ¿no? Aquí está usted con el staff de Macro Van a ellos a estudiar una posibilidad de abrir mañana Y ese es el compromiso A las 10 de la mañana están los hechos Correa, alcalde, alcalde Si, pero me hace ponerle más temprano Los hechos de la mañana ¿Qué podemos hacer aquí? No, por acá, al menos por... ¿Cómo estáis ahí? ¿Qué haces aquí? ¿A las 20 a la vez? Sí, general, si el día del tráfico a la 20 de noviembre Al menos un carril Y subirlo Y subirlo aquí Y pasarlo por aquí Tenemos unas dos horas para revisar qué tanto trabajo tenemos ahí No tenemos previsto eso Hicimos unos hoyos, unos sondeos para las líneas de gas y agua ¿Y ya se tiene que seguirle todavía con eso o ya los... eso ya quedó? Ocuparse, tenemos que seguirle, pero con las pilas de cimentación Hay unas que tenemos que colar todavía ¿Sí, general, para allá para ver? Tenemos unas dos horas ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? Sí ¿Sí? ¿Nos quita la bronca de la gente que viene de América? De aquí de la gente que saca a todos los módulos Que se vaya hasta el BuWeb s Desde el BuWeb Decirle más para el pueblo Que se vaya hasta el BuWeb s Con ee Aquí Aquí Ahí Lo vamos a ir Ahí Aquí ya La calle que nos comunica del Boulevard Díaz Ordaz hacia la avenida Prolongación Paseo de los Héroes. Para todas las personas que se dirijan a su trabajo mañana en la mañana a partir de las 6 y media de la mañana, podrán utilizar la Prolongación Paseo de los Héroes desde la gasolinera que está ubicada enfrente del Hotel Marion. Allí hay una vialidad que nos conduce hacia Prolongación Paseo de los Héroes y todos los que se conduzcan hacia el centro podrán tomar esa habilidad a partir de mañana a las 6 y media de la mañana. ¿Va a estar abierto en ambos sentidos? Va a estar abierto únicamente en el sentido hacia el centro, hacia la zona del río. De Díaz Ordaz al centro por Paseo de los Héroes. Es correcto. ¿Nada más es la única modificación? Por lo pronto esa es la modificación inmediata. Mañana tendremos reuniones con autoridades del gobierno del Estado para buscar las otras alternativas y poder abrir el flujo en este nudo que está aquí en la 20 de noviembre. Ok. Gracias. Es lo único, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!